La Desesperación La Desesperación Crece La Desesperación Existe La Inseguridad Algunos se rebelan en contra del sistema Propios corrupción y amenazas por lo quieras Gente muriéndose de hambre Gente robando, gente asesinando Y muchos más muriéndose al estarse drogando Esa inútil burguesía que el gobierno está representando Sabiendo de antemano que el pueblo está chingando El pueblo está acabando El pueblo está chingando 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 El pueblo está chingando